¡Vamos Tony! ¡Vamos Tony! ¡Yo soy Tony Rojado! Tras tantos años, amor, siempre vas a vivir, siempre amor, porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé, mi primer amor lo recuerdo. Primer amor, primer amor, primer amor, no se olvida, no, no se olvida, no, no se olvida. ¡Para la gente linda de Arequipa, 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 Juancayo! ¡Juan Cayo! ¿Dónde está la gente de Juancayo? ¡Para el presidente de la Tapa! ¡La tesorera! ¡Salud, salud! Aunque han pasado ya tantos años, amor, siempre estarás en mí, siempre, amor, porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé, mi primer amor lo recuerdo. ¡Primer amor, primer amor, primer amor, no se olvida, no se olvida! ¡Primer amor, primer amor, primer amor, no se olvida, no se olvida! ¡Primer amor, primer amor, primer amor, primer amor, no se olvida, no se olvida! ¡Primer amor, primer amor, primer amor, no se olvida, no se olvida! ¡Primer amor, nunca se olvida, nunca se olvida! ¡Primer amor, primer 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 amor Tengo un cigarro encendido, tengo una copa en la mano A punto de lagrimar, a punto ya de llorar El cigarro me hará olvidar, con el dolor que llevo aquí Aquí clavado en mi ser, a la bebida calmo el dolor Con el humo del cigarrillo y el trago que...